Hola, amigos de Samambaya. Hola, amigos de Lechos. Hi, Fernlovers. ¿Cómo te va? Amigos de Varens. Hoy es otro episodio de Paraíso Verde de Atacho Eden. Si le gusta atrás de cámara y a mí te voy a gustar. Hoy nos voy a elaborar arriba el género Blachnum. Blachnum es un Varens terrestre. Tiene su rizoma de la cor de la tierra, alguna especie. Y tiene otra especie en la baleira erecta. Entonces, después de esta forma, esta manera, un tronco. Tiene 150 a 200 especies en el mundo. La mayoría de ellas es en el hemisferio sur. Y una cosa particular en la costa tierra sur. Esta es el asedic soil y también pit moss. Y esta es una de las pocas varens que me gusta este tipo de tierra. Y me fascina por mi vida. ¿Qué es el Varens? Para mí, varens conozca en nuestro bolso el Blachnum serulatum. También es conocido como saw fern o swamp fern. Esta es una Varens relativamente grande. Su rizoma de la cor de la tierra. Y en cada parte de la rizoma, está el nuevo blachnum en el sal. Pazina y llena. El poche completo. Y en el wilderness. Esta es una granja. Grande. Hopi. El blachnum está un poco dique. Y englombrante. Es una característica del blachnum serulatum. Y esta crece bonde, claridad, mediano y alto, hasta el porco solo. ¿No sabe? No hay muchas varas en el porco solo. Es un poco solo. La tierra es muy húmeda. Pero, por la riqueza, también es seco. Entonces, es un swamp fern también. El blachnum crece en el aire para buscar. Y es solo lo que gusta. Y esta saca 20 o 40 bar de blachnum en cada estado. Este es nativo de América, Florida en particular, área de Caribe, Central América, Sur América, India, Malasia y también Australia. Pero se pone en varias partes del mundo. Es decir, aquí el blachnum es su socio de nosotros. Correcto. De una orquídea, ¿no? De una orquídea y el blachnum. Nosotros vamos a ver los siguientes varas. Este aquí está un varas, un blachnum. Pero no sabemos qué tipo de blachnum está. En todo caso, es un blachnum que saca un tronco. También su rizoma, la dique. Vamos a ver. Este es un tronco. Y aquí en la corsoa, no sabemos qué tipo de matanaki, que es un buen varas. Esta vira no llega hasta 2 metros, no más alto. De otra manera, es buen varas. Vamos a ver. 22, 24 metros. Así que queda un poco corto. Y tiene dos tipos de blachnum. De morf, no sé. Este es uno que saca sus por. Este es un poco más. Este es un poco más. El tronco está recto. Mira. El tronco, ¿no? El color marrón. El blachnum es fin. Es un poco corto. Es un poco corto. Es un poco corto. Entonces, el blachnum no tiene su por. De otra manera, este es más rato. ¿Vale la diferencia? Es un poco corto. Y el blachnum es fin. Es un poco corto. Es un poco corto. ¿Vale la diferencia? El blachnum es fin. Si no lo sé. Es un poco corto. Es un poco corto. Pero, ya que va a madurar un poco. Pero, es un poco corto. Es un poco corto. Si vosotros sabéis el nombre, os podéis identificarnos. con nosotros. Otro que si nos conoce es de nuestros amigos de Brasil, es el blanco brasileño, también conocí como Fireleaf Furn, y conozco a mi Fireleaf Furn, con su plazo nuevo que saqué, Fettelhead, de color rojo, tiene más o menos rojo marrón, entonces según esta vira un poco más grande, es un poco más grande, es verde, y el blanco brasileño tiene también una característica con el blanco con el blanco con el blanco con el blanco, también tiene una característica de los brasileños, y tiene un poco de mediano, grande, con esta claridad mediano-alto, de entera, húmedo, seco. Este es sensitivo para la trasplantación. El blanco que va a plantar, es lo menos posible para cambiar de poche sobre el no gusto con el macho. Este es nativo de Guatemala, Ecuador, Perú, y Brasil. No sé ninguno de Brasil, pero no sé si es aquí. Una variante de blanco es brasileño. Este es 47 con el blanco. Este es el blanco con el blanco. Este es un blanco con el blanco, es una�ina más grande, pero también la puerta del blanco con el blanco. Este es un blanco con el blanco con el blanco con el blanco. Pero es muy difícil para cuidar. Sí, es más difícil como el brasileño, ¿no? Sí, es más difícil. También está producido en el tronco. Aquí vamos a ver, el tronco es un poco pequeño, pero está creciendo. En la banda de hierro, tenemos el blácnico apendiculado, también conocido como blácnico glanduloso. Este es un blácnico mediano. Me gusta su claridad mediana, su terreno es humedo seco. Y esto se reproduzca en medio de estolones. Aquí vamos a ver cómo se ve un blácnico verde, un poco de escala, duro arriba. Y luego se corre, cuando se pega, es un blácnico, un blácnico, un blácnico. Aquí vamos a ver cómo se pone un blácnico verde. Aquí vamos a ver cómo se pone un blácnico verde. Aquí tenemos un blácnico verde. Un blácnico verde. É nativo de América, América Tropical. y también podemos ver una sába como se pone un bláctico. En la montcinera, hay una cantidad que nos pone. por reparar espornos, también es típico de Blachnum, estripe estripe, arriba cada banda y blachnum. No se puede decir que hay dos tipos de blachnum apendiculados, uno que saca su blachnum verde normal y otro que saca un poco con el cora, pero todos los voy a llamar blachnum apendiculado. Y el siguiente es un blachnum, la Silver Lady. Aquí hay un árbol muy bueno, es fácil de cuidar, también es mediano grande y su rizoma cuando hay aire, esto produce el troncum, mira el troncum, y más grande el troncum es más cerca, y esta birra tiene 2 metros de altura, su blachnum el verde claro, el rizoma también, y también, por tu mano, mira, también, que estripe el canto del nervio central del blachnum. Soma, no, es un sporo, sí, es un sporo, correcto, sorry. Si es un sporo, se estripe largo, se acuerda en el nervio central del blachnum. Y esta, esta es un desmorf, y el blachnum, se acuerda en el polo, casi como una pluma, y esta es un blachnum steril. ¿Algún fin y esta, puede decir? Si, esta es un blachnum, el blachnum, el blachnum, también, por el mediano grande y el troncum, con su claridad mediano y el blachnum, y el blachnum, la diferencia entre el silvete, que es un blachnum que se vean, el blachnum que se vean, el blachnum que se vean, limpro, y el blachnum que se vean que el blacho es un poco más brillo. El blacho es verde escuro, comparado con el Near Silver Lady, con las si el blach verde claro. Y, la request es también que este es sensitivo para un trasplante characters. Este es sensitivo también para sus movimientos, el sol se nosEba muy poco op, y está en la tendencia para sacar el blacho un poco rato con marrón. él no gusta bien tú tampoco que mandí él tiene su gebruik sanguí entonces en el episodio el Silver Lady preferible tener una corso que sea de la mamía que blagnam Gible el Silver Lady está en él un poco más lejos también en él ganan de venderme que Gible y para Gible está en Europa también en Venezuela en Venezuela está en el blagnam Gible y está en la verde por el escudo finalmente nos queremos mostrar una bonita me diría que está poco en el mundo porque está aquí nos está sospechando que es una variante de que es un blagnam Gible es un blagnam Gible es un enano 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 y queremos es un blagnam Gible que tiene más de 10 años vio yo les voy a mostrar con un grande troncón veamos cómo crece el troncón está un 60 centímetros largo ¿no? es un enano sí es un blagnam Gible es un blagnam Gible es un blagnam Gible es un blagnam Gible entonces, se экранa que muestra cuan chiquito está eso estás es un blagnam Gible entonces mira cuanchito es un blagnam Gible es un blagnam G perde es un blagnam Gible y es un enano aquí está más viejo, ropa y más viejo que otro lado. Sí, está más viejo que llevan, llevan aquí está un par y tenemos que pasar y la mamá sacó yo, yo saco yo, y mamá saca, y yo aquí dana nos tiene, porque la mamá no puede mover, porque la vira demasiado grande y pisar. Necesita un 2 metros largo. Necesita un 2 metros largo, sí. Nos espera como son a gustar nuestro episodio de hoy, como título Blachnam, likenos y también share nuestro video que vosotros querís y suscríbete también a nuestro canal. Hasta la próxima ocasión, chao.